¿Cómo están amigos? Aquí nuevamente nos encontramos gratamente en otra jornada de análisis. Si miramos San Vicente vemos que sigue creciendo, que nuestra ciudad sigue desarrollándose y que las personas también siguen apostando por que San Vicente sea cada día mejor. Las personas comienzan a invertir, a emprender y a prestarnos servicio a la comunidad para hacer de esta ciudad un mejor espacio, donde vivamos mejor, donde tengamos acceso a una mejor calidad de vida. Y en este contexto, en este análisis, es que hoy día vamos a conocer a dos personas que nos vienen a presentar un interesante proyecto, que es muy bueno que lo conozcamos porque es muy necesario para la comunidad en la cual estamos insertos. Saludo con mucho agrado a Patricio Selly y Camila Vargas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir para que ustedes nos cuenten cuál es su proyecto, cuál es el emprendimiento. Ustedes están a cargo de una fundación. Cuéntanos Camila, ¿de qué se trata esta fundación? Bueno, Fundación Renace, así es el nombre, es una fundación que promueve programas sociales, culturales, deportivos y de capacitación laboral para niños, jóvenes, adultos y adulto mayor con capacidades diferentes. Esta es una idea que se ha ido transformando en el tiempo en realidad porque teníamos una visión totalmente diferente en un principio. nosotros nos juntamos un grupo de amigos con los mismos intereses en donde pensamos cuál era la necesidad básica de San Vicente y nos dimos cuenta de que esta área no está descuidada pero sentíamos en ese minuto que hay cosas más que nosotros podríamos realizar que en San Vicente no están al alcance, que están en otros lugares. Esto nace hace dos años en el papel donde el fundador es don Luis Vargas Solís, él también fue fundador, es fundador de la tercera compañía de bomberos, también es dirigente a nivel nacional del fútbol de Chile y es mi padre. Bueno y así conformamos un directorio, realizamos todos los papeles legales como corresponde, la burocracia chilena igual tarda, por lo tanto aproximadamente nos demoramos un año en obtener los papeles. Y bueno, luego con la ayuda de nuevos amigos y de gente que cree realmente en este proyecto, hemos llegado a tener un lugar físico en el cual ya estamos funcionando, en donde nuestro gerente general es don Patricio Celes Mosqueira. Hola Patricio, a ver, cuéntanos entonces acerca de este proyecto. Mira, lo más importante es nuestro objetivo principal, que es brindar una mejor calidad de vida a los niños, jóvenes, adultos, en situación de discapacidad. Que hay un universo bastante amplio acá en San Vicente. Muy, muy, muy amplio. Entonces, eso es nuestro objetivo principal. Ahora, dentro de esto nosotros tenemos la misión, que son promover los programas sociales, culturales y de capacitación laboral. ¿Cuál es el fin de todo esto? Lograr una inclusión laboral. Una inserción laboral de los niños. También hay un trabajo con los jóvenes y, muy importante también, el adulto mayor. Y en el caso, vamos a conversar un poco también a propósito de esto que nos planteas, de que van a trabajar con niños con discapacidad. ¿Ustedes tienen un estudio más o menos del universo de los niños, o los que egresan, por ejemplo, de la Escuela Paula Jaraquemada? ¿Y qué sucede con ellos? Me imagino que tienen alguna visión de eso. Tenemos indicios, más que nada. Bueno, nosotros sabemos que San Vicente es un territorio netamente agrícola. Dentro de los proyectos, poder realizar el estudio, el por qué nosotros tenemos una tasa tan alta de discapacitados. Creo que va a ser un proyecto muy interesante proponerlo a la comunidad, proponerlo a las autoridades y realmente poder responder esa pregunta. Nosotros como fundación, ya que apuntamos directamente a ese punto. Hay muchos discapacitados en San Vicente, con diferentes síndromes. Y bueno, después de la escuela especial, creo que es un noble y muy buen trabajo el que se realiza. Tratan en lo posible de mantener a los chicos hasta, lo he visto, jóvenes hasta los 28 años trabajando ahí, pero ellos después llegan a sus casas. Y nosotros tenemos casos muy cercanos, muy cercanos, y que las mamás igual necesitan que los niños tengan vida, sigan teniendo una vida activa. Y eso es lo que nosotros queremos poder brindar en nuestra fundación. Y dentro de estas conversaciones, de este análisis que ustedes han hecho, ¿cómo nos ven a nosotros como comunidad preparado para dar este paso? Porque vamos a tener que abrir las puertas de nuestra empresa, de nuestros lugares de trabajo, para que se inserten estos jóvenes y estos niños. ¿Cómo nos ven en eso? ¿Cómo estamos? La verdad, en un principio he visto yo un poco de incredulidad de parte de las personas, pero al correr de los días ya hay un ambiente de ayuda que es súper bonito, súper potente. Es algo que nosotros como fundación, y más que nosotros, la comunidad se lo debe a sí misma. Entonces, nosotros estamos abocados principalmente al universo total de la comunidad. ¿A qué me refiero? Niños con capacidades distintas, jóvenes, porque si bien es cierto, la mayoría de los jóvenes con capacidades diferentes quedan a la herida después de un cierto tiempo, después de una cierta edad. Entonces, la idea de nosotros es a ellos otorgarles las armas para que se puedan desenvolver sin problema. Y obviamente al adulto mayor que también nosotros consideramos que se ha dejado un poquito de lado. Y con respecto a que si San Vicente está preparado, creo que vamos a tener que realizar un trabajo bastante grande en la parte de sensibilización. De la problemática, San Vicente, por ejemplo, yo no he visto, por ejemplo, ningún lugar en donde trabajen discapacitados por programas sociales, o sea, promoviendo el programa social de la discapacidad. Si es bien es cierto, San Vicente cuenta con una oficina de la discapacidad, pero creo que vamos a tener que mostrar todo esto con una visión, con una visión de futuro, con una visión en donde todos podamos ser útiles a la sociedad y no por el hecho de ser discapacitados, no es no serlo. También tenemos que pensar que estos jóvenes, estos niños, van creciendo, tienen necesidades. Sus padres muchas veces se ven truncados en cómo poder llevar las situaciones porque ellos también piensan, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué va a hacer mi hijo cuando yo ya no esté? Y nosotros también lo hemos pensado, han sido reuniones largas que nosotros hemos tenido tratando de apuntar esa situación y creo que también vamos a apuntar esa parte importante que nos compete no solamente a nosotros como fundación, yo creo que como sociedad en general. A toda la comunidad. Sí, a toda la comunidad sanbicentana y alrededores también. De eso se trata. Porque no tiene que ver solo con los empresarios, sino que también con el público en general porque de repente hay gente que discrimina porque ahí hay un niño que tiene tales diferencias. Correcto. Así que, y por eso sienten que no van a usar ese servicio. Y otra cosa importante es que también se discrimina por falta de información. Entonces también nosotros, la idea es entregar información a toda la comunidad, que también es importante. O que también nosotros como público preguntemos a ver qué pasa con esta persona que está trabajando acá, cuál es, digamos, el servicio que puede prestar, cuáles son los riesgos que yo acceda a esto si me atiende tal o cual persona. Pero de verdad que a lo mejor ahora con este mismo tema de la teletone, en la cual nosotros estamos como remotivados y todos somos como ángel bueno, pero son situaciones que se viven. Entonces es importante que las conversemos. Nosotros vemos, por ejemplo, hemos tratado de indagar mucho, sobre todo en las fundaciones, no chilenas, sino que de otros países, en donde al niño con discapacidad se le da un espacio bastante amplio. En los supermercados, en los negocios, en los McDonald's, bueno, que tienen otros nombres, pero ese es el tipo de trabajo, nosotros no estamos solicitándose a que tengamos a todos los niños en un mismo lugar, pero siempre con nuestra supervisión, qué está pasando, si tienen algún problema, que nos llamen, que veamos cómo tratar de solucionar y poder insertarlos. Sé que no vamos a poder insertarlos a todos, eso lo tenemos sumamente claro, porque tampoco tenemos los ojos cegados a la realidad, pero a quien podamos insertar y crea en nuestro trabajo, ténganlo por seguro que sí lo vamos a hacer, porque esa es nuestra meta, esa es nuestra meta final, partir con ellos desde pequeñitos para poder llegar algún día e insertarlos a esta sociedad. Y por qué no, el día de mañana que ellos mismos puedan postular a proyectos que da el gobierno, a proyectos que hace nadie, a proyectos que da la Corfo para estos niños con capacidades diferentes, sí. Para que puedan emprender. Para que puedan emprender, hay muchos programas de emprendimiento. Y Camila nos contaba que ya tienen un lugar físico donde están funcionando, cuéntanos Patricio. El lugar físico es acá en Horacio Arangui, 1195, al lado de la Fiscalía, esto queda a pasos también de la tercera compañía de bomberos, y las puertas están abiertas de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 3 a las 7. Ya están ahí funcionando. Ya estamos funcionando. Ya. Ya estamos funcionando. Y los días sábados también las puertas van a estar abiertas. Ya el día sábado se van a hacer talleres con niños, ya, o padres, tutores, adultos, ya. Y, bueno, una de las cosas que nos va a ir dejando como más claro en qué consiste el trabajo de la Fundación, el equipo que lo conforman. ¿Quiénes forman este, digamos, a quiénes podemos acceder cuando vamos al servicio de ustedes? Bueno, en realidad Fundación Renace se divide en dos partes, ¿ya? Para que la gente lo pueda entender, porque cuando nosotros hablamos de Fundación, muchas personas dicen, oh, qué rico una Fundación, todo gratis. Nosotros como Fundación, es cierto, vamos a brindar muchas, muchas cosas, pero también tenemos que subsistir como Fundación, porque de lo contrario no podríamos funcionar. Como Fundación en sí, nosotros estamos otorgando una gama de talleres. Y en la parte de atención médica, que ya pronto comienza a funcionar, nuestro centro médico integral, con grandes profesionales de la comuna y gente joven, por ejemplo, la parte neurológica, la venetamente la doctora Lorena Astorga, médico, tenemos un médico también, médico general, que es el doctor García, doctor García nacido aquí en San Vicente, por lo tanto, siempre nosotros decimos que es sanvicentano. Es bueno. Es bueno, es bueno. Quinesiólogos, por ejemplo, Camilo Cortés, Camilo Cortés, él es un joven peumino, pero que también tiene un trabajo en Teletón por bastante tiempo. También Rodrigo Huincahue, de la zona también, Rodrigo. Quinesiólogo, terapeuta ocupacional, la Carlita Orellana, con Carolina Pacheco, también San Vicentanas. Me está faltando la nutricionista. Rolando también, cree nuestra... Rolando Berardi. Rolando Berardi también, él cree netamente en este proyecto. La profesora de Educación Diferencial, Mariela Rojas. Tenemos profesores de teatro, de educación física. Danza. Danza, arte, yoga también. Manualidades. Sí. Y cómo, por ejemplo, ya una mamá se interesa, ¿cuál es el conducto? ¿Cómo ingresa, se matricula, van un día a la semana, lo ven primero los doctores y después derivan a talleres? ¿Cómo es la metodología? A ver, la persona que llega por primera vez a la fundación, aparte de brindar toda la información correspondiente, se deriva al especialista que hace la primera evaluación. En este caso, la doctora Lorena. Ella hace la evaluación y deriva al especialista correspondiente. Ahí se le hace un plan, un plan de trabajo, dependiendo de las necesidades que el niño requiera. Ahora, esto también va definido, y por eso Camila bien lo decía, que la fundación, la idea de nosotros es subvencionar lo más posible, a poder ayudar lo más posible. Y eso también lo hacemos a través de un asistente social que tenemos, para ver en definitiva, el riesgo social, valga la redundancia, del niño en este caso. De la familia. O de la familia. Ahora, lo bonito de esto es que perteneciendo una persona como socio, haciéndose socio de la fundación, ya comprende todo su núcleo familiar. Entonces, recibe atención, todo su núcleo, obviamente subvencionado por la fundación, lo que nosotros más podamos hacer por ello. Lo ideal sería que algún día lleguemos al 100% de financiamiento, que eso es lo óptimo, a eso queremos apuntar. Ustedes tienen ya unos costos de socio, ¿verdad? Así es. Para hacerse socio de la fundación, tenemos una inscripción que son 3.000 pesos. 3.000 pesos, y es la mensualidad también. Eso es lo mínimo. No quita que una persona se vaya a ser socio y quiera donar más o aportar más a la fundación. Ahora, nosotros sabemos que hay personas que están ya diagnosticados, que tienen un diagnóstico anterior. Esa persona que nos lleve la documentación para nosotros saber a qué taller lo podemos derivar. Eso no es necesario que pase por nuestros médicos, por nuestros especialistas, sino que nosotros los derivamos inmediatamente al taller que él puede optar, que no solamente uno. Depende mucho del tiempo también que tenga en este tiempo la familia para que pueda concurrir, porque las puertas están abiertas. En este momento nosotros contamos con más de 15 talleres para ofrecer a la comunidad, para jóvenes, para niños, para el adulto mayor, y para padres y tutores. Qué bien. Digamos, esto es como dentro de la terapia para el acompañante, ¿no es cierto? Por supuesto que el acompañante... La yoga. Claro, la yoga, por ejemplo, tenemos alimentación saludable para padres y tutores, para padres y tutores, porque muchas veces no sabemos cómo alimentar a nuestros hijos. Y eso no solamente nos pasa a estos padres, sino que nosotros también, también podemos invitar a la comunidad también a participar de estos talleres y hacerse socio a la vez. Tenemos la ergoterapia también para ellos. Cuéntanos eso de la ergoterapia, un término no muy frecuente. No es frecuente. Yo también, cuando me dijeron ergoterapia... ¿Qué es eso? Bueno, ergoterapia son las manualidades que nosotros conocemos, pero la ergoterapia es la parte terapéutica. Se utiliza... Son las mismas manualidades, pero la gente va con otra visión a hacer esta terapia. Y también tenemos estimulación cognitiva para el adulto mayor. Qué bien. Para el adulto mayor. Y yo encuentro que nosotros también estamos al debe con el adulto mayor. Y próximamente... ¿Lo puedo decir o no, jefe? Dígalo, no. Ya, próxima. Estamos... Y bueno, estamos con las gestiones con la Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua. Yo sé que todo nos va a resultar bien. En donde tenemos un proyecto para realizar algún tipo de terapia en el agua. Tanto para los niños como para el adulto mayor también. Entonces, bueno, quise hacer que ni conozcan nuestra fundación. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que tenemos nuestros adultos mayores que están todo el día en la casa sin actividad, que ya están, digamos, en una situación en la cual no tienen actividad, los podríamos llevar ahí durante la mañana, por ejemplo, a taller, ¿no? Por supuesto. Porque una de las fonoaudiólogas, Natalia, Natalia, ella va a atender en la mañana al adulto mayor. Ella estaría realizando en la mañana y tendríamos otro por la tarde también. Claro. Lo mismo que íbamos a hacer con la piscina. Es verdad que hay un acercamiento con la Municipalidad. Se han portado súper bien. En un principio nosotros nos acercamos y ellos nos accedieron de inmediato. Hoy día nosotros los recibimos en las dependencias de la Fundación. Entonces, para poder... ¿En un agente de la Municipalidad? Así es. ¿A evaluarlo? Así es. Más que evaluar, a conocer el proyecto. A conocer el proyecto. A conocer el proyecto. Entonces, les gustó el proyecto y ya hoy hay un acercamiento más cercano respecto a la piscina, a la utilización de la piscina. ¿Y alguna opción de que a través de los programas de la Municipalidad puedan subvencionar a algún paciente? ¿No lo han evaluado? La verdad que estamos recién pololeando con la Municipalidad. Sí, la verdad que vamos paso a paso. Sí, estamos en el paso que nos tenemos que presentar a la autoridad comunal, al Consejo también. Nuestra idea es presentarnos que nos conozcan, siempre respetuosos de nuestras autoridades. Creo que ellos, yo pienso que por lo que nosotros estamos haciendo y lo que queremos lograr, ellos van a ver que es linda la labor y yo estoy segura que vamos a tener todo el apoyo. ¿Y porque es muy bueno que esté en San Vicente esta fundación? Por supuesto. Porque no hay otro espacio, digamos, ustedes son pioneros en esto. Sería maravilloso tener un programa de estimulación temprana para los pequeños. Yo creo que eso sería uno de nuestros primeros proyectos para presentar y para que alguien lo pueda financiar en el fondo. O sea, lo que nosotros necesitamos es financiamiento. Ahora, si existen privados también que nos puedan apoyar para nosotros, pero genial, felices. Felices que personas privadas también crean en esto, en Relase. Y a lo mejor aquí el gerente nos puede contar, ¿cómo, digamos, ustedes han gestionado esto, por ejemplo, con las empresas, como para que puedan gestionar, digamos, aportar a la fundación? ¿Se ha puesto en contacto con grandes empresas agrícolas de la comuna? Con grandes, grandes empresas no. Hemos ido poco a poco dando a conocer los proyectos. Si no es cierto, se ha conversado con empresas que son medianas empresas acá en la zona. Y hay un buen concepto acerca de la fundación. Pero hay un desconocimiento enorme. Y eso es trabajo para los contadores de San Vicente, el tema de la ley de donaciones. Sí, pues. Que es súper importante. Porque cuando uno le habla de donaciones, el empresario no sabe, no sabe muy bien lo que significa. Entonces tampoco saben el beneficio tributario que adquieren a través de las donaciones. Y nos hemos encontrado en muchas ocasiones con los empresarios que nos dicen, pregúntele a nuestro contador. Y le hemos preguntado a los contadores y nos sorprende de repente que no se maneje toda la información. Pero hemos tenido también buena acogida con ellos. A pesar de eso, ellos han dicho... ¿Hay una disposición? Sí, 100%. 100%. Ellos también han dicho, deme un par de días, nosotros lo vamos a estudiar y nosotros le vamos a dar a conocer a nuestro cliente. ¿Cómo funciona para que puedan acceder? Bueno, y también aquí yo hago un llamado a la comunidad, lo hago un llamado a ustedes y a todos los que tenemos alguna responsabilidad, que también hagamos presión a nuestros parlamentarios. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos grandes empresas, como decía, que están insertas en nuestra comuna. Que, entre comillas, se llevan el dinero de la comuna y que no tributan acá. Entonces, ahí yo siento que hay, cuando se habla de descentralizar el país, yo creo que ahí hay un desafío y hay una tarea para nuestros parlamentarios. Sí, muy grande. Así que yo creo que hay que ir insistiendo y hay que ir, digamos, tirando las cartas y diciendo cuáles son nuestras necesidades. Nosotros cada vez, yo creo que cada vez nos hemos ido empoderando más de lo que es esta problemática. Por lo tanto, yo creo que estamos recién comenzando. Y nosotros vamos a dar la pelea y la vamos a dar firme por sacar este proyecto adelante para que San Vicente realmente ponga una manita en el corazón y piense que la labor que estamos realizando es buena para estas personas que lo necesitan. Y no solamente para ellos. Hay una familia detrás. Y también para las comunas cercanas, ¿no? Sí. Porque tampoco, por ejemplo, en Rengo, en Peumo, en Pichidegua. Las puertas están abiertas para toda la comunidad. Estamos atendiendo a un joven de Pichidegua, si no me equivoco. Sí, de Pichidegua. Sí, de Pichidegua. Entonces, ya nos estamos dando a conocer no solamente en la comuna de Zambi. Ya. Estamos también creciendo hacia los alrededores. Y la idea también, primero en nuestra comuna y luego ya comenzar a visitar los alrededores. Qué bien. ¿Por qué es bueno para San Vicente que contemos con este espacio? Por la razón, a ver, muchas mamitas. A ver, es cierto que nosotros contamos con algún tipo de asistencia en la parte médica. Tenemos el hospital de San Vicente. Tenemos EFAM. Pero muchas mamitas dicen que muchas veces no dan abasto. Son mucha gente a las que tienen que atender. Y aparte de eso, las mamás muchas viajan a Santiago, a Rancagua, a atender a sus hijos allá con unos precios que, la verdad, son demasiado altos. En una pura vida a Santiago, las mamás gastan 70 mil pesos. 80 mil pesos. Y nosotros estamos dando esa misma terapia, pero por un costo realmente que es muy, muy, muy barato. O sea, ni siquiera nosotros pensamos en cobrar esos dineros. Nada. Si nosotros solamente, los costos son para nosotros poder seguir gestionando. Hacer, reinvertir este dinero en cosas para que los niños vuelvan a salir adelante. Es solamente eso para lo que nosotros necesitamos. Estos dineros, estos costos son muy, muy económicos. Y en este momento ustedes partieron, digamos, con una inversión de ustedes como grupo. Y hay alguna posibilidad o ya están viendo algún proyecto, por ejemplo, de gobierno a través de Corfo, como decía Camila, o a través de alguna, digamos, de algún banco, algo para comenzar este financiamiento. Estamos manejando ya información sobre proyectos. Se han aperturado unas bases, ya están disponibles bases para postulación a proyectos. En esta fecha es difícil. Porque están evaluando ya los proyectos, terminando, sacando cuentas. Exacto. Pero incluso así existen. Ya. Ya, están las bases, nosotros tenemos las bases, que gentilmente, hoy día, por parte de la municipalidad, nos fueron a dejar las bases para poder estudiarla. Y recién hoy día la estamos... Lo están viendo. La estamos viendo para poder postular allá a nuestros primeros proyectos. Ya. ¿Y cuántos niños ya están, ustedes ya comenzaron a atender? Sí, estamos atendiendo. Ya. Niños y adultos, ¿han ido adultos mayores o todavía no van? No, no han ido los adultos mayores. Estamos en el proceso en el cual estamos promoviendo la fundación. Ya. En ese proceso estamos, en el proceso de promoción y de inscripción. Pero ya estamos atendiendo aproximadamente 10 niños. Sí. Aproximadamente 10 niños. ¿En cuánto tiempo que llevan? En dos semanas. Uy, bastante ya. Buen número. Sí. Poco tiempo que llevan, sí. De hecho, ya ayer y hoy día se han hecho ya unos planes de trabajo con niños que van a frecuentar la fundación. No es solamente atenderlos una vez y después ya nada, sino que se les da un plan de trabajo, entonces dos veces a la semana, ya, cada 15 días, ya, entonces van a ser, van a ser frecuentes. Sí, y la idea, por ejemplo, es ya en diciembre, los primeros días de diciembre, poder comenzar con estos talleres. Si tenemos tres niños, con los tres niños vamos a comenzar. Si tenemos cuatro, con cuatro. Y así para que la gente pueda irnos a visitar, que vea cómo funciona. Bueno, nosotros, nosotros invitamos a que vea, entre en la Fundación Renace. Ahí los va a atender nuestra secretaria, la señora Lorena Zúñiga, una mujer realmente increíble, carismática. A ella le pueden hacer todas las preguntas que deseen. Ah, y tenemos también una persona que está captando los socios. Ya. Que se llama Tehualda González. Ella es la única persona que está autorizada por Fundación Renace a captar socios fuera de la fundación. ¿Y los pagos cómo se hacen? ¿Directo? ¿Hay una cuenta? ¿Hay una cuenta bancaria? Hay una cuenta bancaria y también se puede hacer directamente en la fundación. Ya. Ya tenemos una cuenta en el Banco Estado, que es la 393-702-9587-9. Fundación Renace. Fundación Renace. Fundación Renace. Ya. Y la otra es la inscripción directamente en la fundación, en la oficina, ya, donde se le otorga la ficha de inscripción, una copia de la ficha, más el recibo del dinero de la inscripción. Y yo los dejo para que inviten a la comunidad a que participe de este proyecto, para que se acerque, como lo decía Camila, para que vamos a conocer. A ver, no sé, dentro de, cuéntanos un poco cómo el espacio físico está conformado por salas, oficinas, salas para talleres. A ver, tenemos cinco box, ya, que se dividen en atención médica, quinesica, terapia ocupacional. Tenemos salas para talleres, oficinas, también tenemos oficinas. Y ya, con los nuevos recursos, queremos habilitar la parte trasera, otra parte de terapia, otra área de terapia, para poder tener más espacios. Bueno, en un principio veíamos la casa tan grande. Se nos hizo chica ya. La verdad de las cosas que ya se nos hizo chica, pero creo que es un paso bastante grande el tener nuestro espacio propio. Es una emoción, a mí realmente esto, a mí me emociona mucho el llegar todos los días, ver cómo vamos creciendo todos los días un poquito más y ver cómo los niños ya se están atendiendo también. Ya es una satisfacción grande que la gente llegue y pregunte y me dicen, me he encontrado con mucha gente, oiga, me dice, ¿y qué es eso? A ver, cuénteme. No le puedo creer, pero tráiganos información, nosotros vamos a promover esto. Eso para nosotros es importante. Yo por mi parte hago el llamado a que nos conozcan. ¿Todavía no tiene ningún letretito, nada afuera? No. Tiene solamente los afiches en la puerta. Ya. Solamente en el portón que está en la calle. Sí, estamos esperando nuestro logo en grande que viene en camino, viene en camino. Y Patricio, ¿cómo nos puedes fortalecer tú esto? Para que nosotros, motívanos para que vamos a conocer y para que invitemos a gente que participe. Yo invito a la gente a que no tenga miedo a acercarse a la fundación. Es un proyecto súper bonito, ¿ya? Que es en beneficio no solamente de los niños, sino que de todos. De todos. De la comunidad. De la comunidad completa. Esto abarca desde el niño más pequeño hasta al adulto mayor. Hasta el adulto mayor. Así es. Estamos todos insertos en una comunidad. Entonces, lo bonito es poder entregar oportunidades, poder entregar armas a los niños, ¿ya? Y también poder entregar tiempo a los adultos mayores. Yo creo que eso es crucial. Y también, obviamente, a los padres. Los padres muchas veces quedan al margen. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Que todos se integren. Todos se integren. Yo creo que todos integrados esto va a funcionar, pero muy bien. Muy bien. Sí, también me gustaría invitar a aquellas personas que no solamente nos vayan a aportar con dinero. Creo que también necesitamos voluntarios. Voluntarios. Es muy importante la parte de voluntariado. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a realizar talleres. Pero también necesitamos que nuestros especialistas que están con los talleres puedan ayudarnos y cooperar en ese sentido cuando estén estas terapias. Es muy importante para nosotros contar con estas personas. Y bueno, si hay alguien que se quiera unir a nuestra causa, bienvenido sea. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Qué bien. Y van a ver, por ejemplo, talleres así como casuales. A lo mejor una vez al mes o, no sé, dos veces al año que inviten a toda la comunidad a un taller de alimentación saludable. Ponte tú. Para nosotros sería ideal. Ideal tener la oportunidad algún día de hacer algo masivo. Ya. Ideal. Por ejemplo, un escenario en la plaza y poder hacer efectivamente comida saludable. Que nuestros niños hagan una hora de teatro. Que nuestros niños bailen. Tener un conjunto folclórico. Sí, también queremos eso. Existe el proyecto, bueno, me acaban de presentar un proyecto en el cual me dicen, bueno, nosotros, que los niños bailen. Y nosotros hacemos el grupo musical y también los niños estarían insertos. Y esto lo podemos promover a nivel, no solamente comunal, sino que también a nivel extracomunal. Que sería lindo mostrarlo, mostrar lo que nuestros niños hacen. El teatro también, la profesora de teatro, Susana Leiva, también plantea que poder, más adelante, poder mostrar una obra de teatro creada por nuestros niños. Creo que sería bueno mostrar a la comunidad lo que hacemos a través de estos talleres. Y Camila, yo creo que sería también interesante un poco dejar claro a la comunidad, porque de repente tiende a confundirse que no es una escuela. No, no es una escuela. No va a funcionar como escuela. Entonces, a lo mejor, ¿podrías compartir eso? Sí. Que son talleres que se van después del colegio, a lo mejor los chicos que están yendo. Exactamente. A ver, los talleres, la mayoría de los talleres se van a realizar después de las 5 de la tarde, en realidad. Después de las 5 de la tarde. Hay algunos, hay algunos que se van a realizar con tipo 2 de la tarde. Y en la mañana, durante el periodo de vacaciones que van a estar los niños, lo más probable es que va a haber una flexibilidad en los horarios. Pero después, cuando ya los chicos entren al colegio, también nos tenemos que adecuar a esa situación para que ellos puedan asistir. Y también vamos a tener un nuevo taller o una nueva especialidad en donde la educadora diferencial va a promover la lectura en aquellos niños que no han alcanzado ese nivel de primero y segundo básico. Así que también esas mamitas que están preocupadas, también se pueden acercar a nosotros porque también les vamos a brindar esa ayuda. Y eso es con los 3.000 de inscripción. Con los 3.000 de inscripción. Con los 3.000 de inscripción. Con los 3.000 mensuales. Sí, sí, estamos pidiendo eso más que nada. Porque, bueno, es cierto, fundación, fundación, como decías tú, no es una escuela. Porque muchas personas en un principio como que malinterpretaron. Ah, se abre una escuela, se abre una nueva escuela, se abre una nueva escuela. No, no somos una escuela. No sabemos qué va a pasar más adelante. Pero por el momento no somos una escuela. Estamos brindando solamente talleres, talleres para que los niños puedan asistir, para que no estén en sus casas, que no se sigan atrofiando los que ya salieron de la parte educacional. Para ellos estamos destinados más que nada, que es nuestro primer objetivo, pero también para todos aquellos que quieran asistir a estos talleres. Y para los adultos mayores también, ya lo encuentro muy loable. Yo, lamentablemente, mi mamá ya no está en una etapa en que pueda ir allá, pero yo creo que en un momento se necesitaba ese espacio. Sí, se necesitaba. Entonces, hay muchos abuelitos, hay muchos adultos mayores que están en sus casas, que yo creo que este es un buen lugar, un buen espacio para que ellos puedan ir y estar con otras personas. Desarrollarse. Y desarrollar habilidades, qué bien. Sí, nosotros invitamos a los clubes de adulto mayor, a las personas que dirigen estos clubes, que se acerquen a Fundación Renace. O que deriven a lo mejor a los que lo quieren. Claro, que nos llamen, que sepan, que se acerquen, que no tengan miedo de ir a preguntar, siempre se les va a responder y se les va a atender a todos a quienes vayan a preguntar. Y los profesores de los colegios, ¿pueden derivar también niños con ustedes? Por supuesto, por supuesto. También. Sí, sí, hoy tuvimos un contacto con un profesor de un colegio determinado acá de la comuna que no sabía de nuestra existencia. Ya. Y bueno, la apoderada le manifestó que llevaba, porque a su hijo lo derivaban, lo derivaban pero urgente, necesitaban urgente, que lo viera la parte neurológica. Y esta mamá estaba desesperada. Y yo le indiqué, mire, pasa esto, no le puedo creer. Y ella le contó a la profesora. Y la profesora realmente quedó maravillada con este asunto porque lo tienen acá. Entonces, bueno, tenemos tantos niños, a tantos niños derivamos. Ya sabemos que van a salir los niños del colegio, pero no por eso se pueden dejar estar. ¿Por qué? Porque ya viene marzo y el niño tiene que entrar, ojalá, ya con las indicaciones dadas por nuestros especialistas, para que tenga un buen año escolar. Y nosotros tener también, la idea es formar redes. Así es. Formar redes. El formar, cuando nosotros formemos las redes de apoyo entre nosotros, yo creo que vamos a tener una muy buena recepción al público en general. Sí. Ustedes también manden informe al colegio, como en la evolución. Nosotros ya enviamos un informe ya a un colegio. Ya se envió un informe hoy a un colegio de un chico. Y también lo podemos hacer con todo aquel que lo necesita, con todo aquel que lo requiera. Ahora nosotros dentro del plan de trabajo que tenemos es ir a visitar. Es ir a visitar los colegios, las escuelas de lenguaje, todo lo que esté a mano acá de nosotros para poder llegar a ellos. Me parece excelente. Más ahora, antes de que salgan de vacaciones. Claro, qué bien. Qué bien. Sí, bueno, queda prácticamente la próxima semana para que la gente nos conozca en los colegios. Pero lo más importante es el boca a boca. Si usted, papá, si usted, mamá, abuelito, tío, nos está mirando y sabe lo que nosotros somos, difúndalo. Cuéntelo. Yo creo que es la mejor propaganda que nosotros podemos hacer. Es que usted cuente quiénes somos. A mí me parece muy interesante, sobre todo cuando nos piden que nosotros trabajemos en integración. Y que tenemos la voluntad, pero no tenemos la herramienta. Entonces, tener este espacio donde ustedes puedan apoyar y, por otro lado, también nos entreguen orientación de cómo trabajar con los niños en el aula, en el establecimiento, yo lo encuentro maravilloso. Y porque, digamos, es muy innovador también este proyecto. Yo trabajé años en establecimientos en Santiago y, a pesar de que uno siente que allá está todo, igual cuesta mucho tener acceso a este tipo de atención. De hecho, a veces hay recomendaciones en los establecimientos de... O el niño queda repitiendo porque no tiene ninguna otra alternativa de refuerzo arriba. O todo lo contrario, por ejemplo, en educación parvularia, lo pasábamos aunque no tuviera las habilidades para que, por lo menos, ahí ya en básica, tuviera la atención de especialistas. Bueno, los programas de integración, yo creo que es un gran paso que se ha dado en nuestro tiempo. El integrar a los chicos, el tema de la inclusión, también es bueno. Pero siento que falta, falta un poco más. Falta el apoyo, y ese es el apoyo que nosotros queremos otorgar. También, si algunas, si algunos especialistas, algunos profesores del programa PIE, que nos están escuchando también, acérquense a nosotros, acérquense a Fundación Renace. También podemos armar esa red con el programa PIE. La idea es estar abierta a la comunidad, a todos quienes nos necesiten. Bueno, a mí no me resta más que felicitarlos por este proyecto, agradecerles por venir a contarnos, agradecerles también porque pensaron en la comunidad de San Vicente y nos van a dar la oportunidad de atender a tantas personas que lo necesitan, a tantos de nuestros niños que requieren a lo mejor de un apoyo más técnico, de un apoyo más especializado y que siempre han sido como los invitados de piedra, digamos, a los distintos programas. Entonces, que hoy día tengan un lugar, yo creo que es un tremendo paso que estamos dando como comunidad de San Vicente. Yo creo que toda la comunidad tenemos que comprometernos, apoyarlos y felicitarlos y desearles que les vaya muy bien y ofrecerles también nuestro espacio para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación y el espacio increíble. Sí, yo realmente feliz. Y también felicitar a tu papá por la sensibilidad que tuvo para pensar en esto, porque muchas veces, muchas veces somos muy buenos como para reclamar, como para decir, pucha, esto falta, nadie se preocupa de esto. Pero es responsabilidad nuestra, de toda la comunidad, que vamos dando soluciones. Y a veces son cosas así como, o muy pequeñas o que requieren grande esfuerzo, porque ustedes llevan trabajando muchos años por poder hoy día concretar algo. Sí, muchos años, son dos años. Bueno, con lo que hablabas con respecto al papá, nosotros vivimos prácticamente toda una vida y aún conocemos cómo vive Valeria. Sí, pues, la Valeria. La Valeria, claro. Entonces, la Valeria yo creo que para nosotros fue como... Una motivación. Sí, la motivación más grande. Cuéntale a la gente que era en la Valeria, que era una chiquitita, que estuvo en la escuela, que salió... Oh, la Valeria, la Valeria. Bueno, yo necesitaba a alguien que estuviera en mi casa, porque también tuve una hija pequeña, Catalina. Y la niña que llega a mi casa, que la adoro, que es como mi madre en este minuto, Aide, ella tenía a su hija con síndrome de Down, pequeñita. Nosotros vivimos todos los procesos de la Vale. La Vale, con su síndrome de Down, ella bailaba cueca, fue campeón a nivel nacional, la Vale, bailando cueca. Ella, yo la veía cómo ella se motivaba al ir día a día al colegio especial, porque ella ahí estudiaba, los profesores, pero la quería mucho. Pero llegó el momento en que la Vale ya no podía asistir más al colegio, porque ella cumplió la edad que le permitía al director. El director igual hizo una excepción con ella, al tenerle un tiempo más, pero ya no podía. Y eso es entendible. Y la Vale quedó ahí en la casa sin hacer absolutamente nada. Y tiene mucha motivación y muchas ganas de hacer cosas. Y así como ella, habían otras personas más. Yo creo que más que nada eso nos motivó, la Vale, la Vale. Sí, yo me emocionó. Cuando hablo del tema, porque creo que la Vale para nosotros ha sido una persona muy importante en nuestro día. Yo creo que nosotros estamos al TV con ella, con su mamá, con su familia. Y pienso que esto es lo que tenemos que hacer por ella. Sí, realmente es por ella. Así es. Doy testimonio de eso, porque la conozco también y porque tienes toda la razón. Y pensé en algún momento que a tu papá la tiene que haber motivado a haber vivido con esta chiquitita. Por supuesto que sí. Que haya sido parte, digamos, de su casa. Sí. Así que, así como la Valeria, yo creo que ustedes conocen a muchos otros chicos. Hay muchos otros rostros, muchos otros nombres. Que requieren de alguien que se preocupe de ello en manera especial. Y hoy día tener esto acá en San Vicente es muy bueno. Sí. Entonces, comprometámonos que sea esto una tarea de todos. Así como todo eso es el Logan de la Teletón. Yo creo que ahora vamos a tener nuestro propio espacio en el cual preocuparnos acá en San Vicente. Nuestro eslogan es Paso a Paso. Ese es el Logan, que bien. Sí, este es nuestro eslogan, Paso a Paso. Renace Paso a Paso. Paso a Paso. Qué bien. Van a seguir. Ya pronto van a estar corriendo. Sí. Eso esperamos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Darles las gracias porque siento que hoy transmitimos y ustedes se motivan también con lo que va sucediendo acá en San Vicente. Este programa nos sirve para conocernos más, saber lo que estamos haciendo, ver qué podemos hacer también, cómo podemos ayudar. Yo creo que, como tú decías, a lo mejor de manera voluntaria, hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas. Gente que ya jubiló y que dice, pucha, yo quiero ayudar en algo y tampoco hay espacio. A los colegas, a nuestros colegas profesores, que ya yo sé que ellos quieren hacer cosas. Bienvenidos a Fundación Renace. Nosotros tenemos las puertas abiertas a que nos cooperen. Yo sé que como profesora y como profesores, cuando muchas veces ya nos vemos en la casa y no tenemos nada más que hacer y se nos viene el mundo encima, los invitamos a Fundación Renace a que nos ayuden, que estén con nosotros y formen parte. Gracias, que bien, que les vaya muy bien, suerte y mucho éxito. Gracias a ustedes. Y a ustedes invitarlos para una próxima oportunidad en la cual vamos a estar hablando también con otros sanbicentanos que tienen cosas importantes que compartir con nosotros. Muchas gracias, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!